Bueno, pues muy buenos días a todos los que nos acompañáis hoy en este, como ha dicho el secretario, solemne acto de la toma de posesión de la nueva directora general de Personal y Desarrollo Profesional de Sonsoles García Rodríguez. En primer lugar, y antes de comenzar, con unas pequeñas palabras, losando la personalidad de Sonsoles, quiero agradecer sinceramente a Elena Cámara su trabajo durante este primer tramo de la legislatura, que sin duda ha sido un periodo enormemente complejo y también quiero desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida profesional y con el agradecimiento, como digo, que he hecho constar. Creo que huelga presentar a Sonsoles en los servicios centrales de esta casa, ya que es una persona enormemente reconocida y enormemente querida por todos y cada uno de vosotros. Pero para aquellos que no la conocéis, Sonsoles es licenciada en Derecho, es funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y ha desempeñado sus funciones poco tiempo en la Consejería de Educación, pero ya desde el año 2004 está en esta casa, en la Consejería de Sanidad, ocupando desde el año 2008 el puesto de jefe de servicio de evaluación normativa y procedimiento. Por lo tanto, y como dice el bolero, lleva casi 20 años en esta consejería, casi no lleva tiempo en esta consejería. Y este, desde su puesto, le ha permitido trabajar con todos los centros directivos de la consejería y de la Gerencia Regional de Salud y con muchos de vosotros que estáis aquí presentes. Y como bien sabéis, Sonsoles conoce de primera mano la normativa sanitaria, pero además también conoce todos los planes y estrategias más importantes que se llevan a cabo en esta consejería. Los que ya habéis tratado a Sonsoles, casi todos vosotros, sabéis que es una mujer a la que no le falta el carácter, pero ese mismo carácter le lleva a ser una persona enormemente comprometida y enormemente rigurosa en su trabajo. Sin lugar a dudas, es una excelente trabajadora que ha una inteligencia e imaginación a la par que algo muy importante, compromiso con la institución y lealtad. Por todo esto, por su importante bagaje profesional, por su enorme conocimiento del mundo sanitario y de la normativa sanitaria, estoy convencido que va a poner todo su empeño en culminar los proyectos de legislatura que en este momento tenemos en marcha. Enhorabuena, Sonsoles, y gracias por la generosidad que has tenido de unirte a este equipo, por acompañarme, por acompañarnos a todos los que estamos aquí en este estrado, en este camino que, como todos conocéis, no está exento de obstáculos. Porque lo sé que asumes esta etapa llena de ilusión, llena de responsabilidad, llena de energía y llena de entusiasmo, y por lo tanto, creo que eso es algo que es muy de agradecer. Además, sé que eres consciente de que es una etapa, cuanto menos difícil, en la que hay un hecho fundamental que condiciona el funcionamiento del servicio de salud y de la consejería, que es el de la falta de profesionales. Denominador común para todo el Sistema Nacional de Salud. Y probablemente, ya también sé que conoces, que este problema va a empeorar todavía más en los años que nos quedan de legislatura. La Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, que asumes, es una pieza clave en este esfuerzo por poder disponer de un mayor número de profesionales. Y por ello, se trabaja incansablemente en un conjunto de medidas que nos tienen que permitir dotar a nuestro sistema público de salud de los profesionales necesarios. Por ello, es importante realizar un dimensionamiento y una adecuación de las plantillas de nuestros centros, la tramitación y gestión de los procesos de estabilización importantes y numerosos ahora en marcha, la incentivación de las plazas de difícil cobertura, la mejora de las condiciones laborales, la promoción de la formación sanitaria especializada o la fidelización de los profesionales. Todos ellos, aspectos fundamentales para mejorar nuestra situación dentro del Sistema Sanitario Nacional. Aprovecho, además, la oportunidad que me brinda la toma de posesión de Sonsoles, a todos los que estéis presentes, para agradeceros el esfuerzo que cada día realizáis por llevar a cabo la tarea común de mejorar la sanidad de Castilla y León y de acompañarnos a los que estamos aquí arriba en esa importante tarea. Y, por lo tanto, desde el punto de vista y como representante de la población de Castilla y León, gracias a todos y cada uno de vosotros. Sonsoles, a ti te pido que mantengas la cercanía necesaria, ese diálogo continuo con los profesionales, con los equipos directivos que día a día nos representan en el territorio de la comunidad y con los representantes de los profesionales, porque las organizaciones sanitarias complejas de por sí y, más si cabe en tu dirección general, la comunicación y la búsqueda de consensos es imprescindible para poder solucionar los problemas y lograr los ambiciosos objetivos que nos hemos planteado. Por supuesto, huelga también decir que cuentas con todo nuestro apoyo y, una vez más, y antes de concluir este acto, quiero reiterarte mi agradecimiento por haber dado el paso, que es un gesto importante de valentía y, sobre todo, de compromiso con esta Consejería de Sanidad y con la población de Castilla y León. Muchas gracias.